¿Es o no es que el trabajo dignifica? Así que nos explica, porque nunca falla. ¿Es o no es que te diste toda la verdad? Que solo por dignidad no hay trabajo. Bienvenidos a bordo. A una semana decisiva, determinante, porque toda esta historia de que las pasos no tienen ninguna importancia, de que no significan nada, posiblemente sea un gran error de interpretación. Las pasos van a ser algo más que una encuesta. Las pasos van a ser algo más que un fenómeno indicativo. Pueden ser definitorias, por varias razones. Algunas se las voy a explicar ahora, y otras seguramente la van a explicar a algunos de los invitados que tenemos esta noche. En principio vamos con el capítulo de ¿Quién va a ganar las pasos? No hay ninguna encuesta, y eso que ahora ya no salen más las encuestas, que diga que Mauricio Macri gana las elecciones. Ninguna. Mejor dicho, estoy equivocado, o estoy mintiendo, como hacen todos en la campaña, porque hay una encuesta de origen brasileño que tuvo la particularidad de que acertó el triunfo de Bolsonaro, que sí dijo que Mauricio Macri podía ganar el domingo próximo. Es la única. Y como ustedes saben, en la Argentina ha habido una cantidad enorme de encuestadores. Se han gastado plata, muchísima, en investigaciones que no parecen inclusive demasiado serias. Todas dicen lo mismo. Porque el resultado del próximo domingo ofrece tres alternativas. La primera es que gane Macri, lo cual sería una enorme sorpresa, por lo menos. La otra es que la diferencia del triunfo de los Fernández sobre Macri sea una diferencia mínima, exangüe, que no determine ningún tipo de ganador. Y la tercera alternativa es que esta variante de los Fernández saque una diferencia, se separe de Macri con una distancia importante, difícil de descontar. Olvidémonos si gana Macri, porque después eso le genera un envión extraordinario para la reelección. Pero inclusive, si Macri saca una diferencia como segundo, no demasiado grande, las alternativas para que él pueda hacerse reelegir son más que posibles. Inclusive, hasta que por ahí se pueda salvar del incendio la gobernadora Vidal. Pero la otra cuestión, la tercera alternativa, es que si gana por una diferencia amplia los Fernández, en realidad empezamos a entrar en un capítulo también de definición absoluta, que no va a requerir de dos elecciones, ni la de octubre ni la de noviembre. Con la de octubre va a ser suficiente, porque alguna de las partes se va a llevar algo más del 45% de los votos. Y con ese 45% de los votos, se es presidente de la Nación. Vamos a ver con qué seguimos. Vamos a hacer una reflexión sobre nosotros, porque nosotros somos bastante distintos a los postulantes. Entonces, nosotros vamos a ser los culpables del resultado, para que unos ganen y para que otros pierdan. Pero los que vamos a perder absolutamente somos nosotros, por varias razones. Les voy a dar dos. Una, nos van a cobrar más impuestos, cualquiera sea el que gane. Porque si no tienen imaginación para lo que han hecho hasta ahora, menos la van a tener más adelante. Y otra realidad es que cualquiera de los dos que gane va a incrementar el gasto público. Porque Macri, que ya viene con un nuevo socio, que es parte del peronismo de Pichetto, va a tener que incorporar nueva gente en el gobierno. ¿O no le va a pagar a Pichetto? Bueno, no lo sé. Y si gana Cristina, y toda la muchachada de Fernández, que están sueltos, sin trabajo fijo, desde hace mucho tiempo, ¿dónde van a terminar? En el Estado. O sea que nosotros todos vamos a ser los que pagamos esta elección. Ahora y después. Una elección donde realmente la campaña es ya no falta de imaginación. Realmente hay algunas personas que cobran derechos de autor desde hace 40 años, como si fueran el autor de La Cumparsita. El solcito de Cristina y de Fernández, los colores patrios, si ustedes miran hace 30, 40 años, quizá más, son los emblemas de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Los eslogans son los mismos. Los autores son los mismos. Y viven cobrando desde entonces esta repetición. Claro, podrán decir, bueno, hasta ahora han ganado con eso, entonces les ha ido bien, en consecuencia se repite. Y Macri, Macri, ¿qué es lo nuevo que produce Macri? ¿Qué dice? ¿Qué propone? No volver al pasado es casi lo único que dice. O combatir a las mafias. Realmente es casi un entretenimiento superficial. Unas personas que no superarían ninguna mesa de exámenes. Pero, bueno, hasta acá vamos a hablar de las elecciones. Después por ahí sigo hablando. Pero quiero ir a un video para que vean, observen el clima que se vive en algunos lugares. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde la esposa de Dualde se postula y va a salir como representante electiva, no sé si concejal o algo así, de un distrito. Pero que está muy enojada con el intendente del lugar donde ella compite, que es Fernando Gray. Alguien que vivió de los Dualde durante muchísimo tiempo. Como la gran parte de los intendentes que están en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes para que vean el clima. No ya el clima de los Macri o la Vidal contra Kicillof y Cristina y Fernández. Sino el clima que se vive adentro del propio peronismo. O de eso que parece que es el peronismo. Escuchemos este video inédito de la señora Chiche Dualde comentando algunas cuestiones del intendente Fernando Gray. Quien dicen es una de las estrellas de futuro para el firmamento peronista. De cualquier manera a mí me produce mucha tristeza lo que está pasando hoy. Porque el señor intendente, Fernando Gray, fue mi empleado durante muchos años. Empleado mío, trabajaba conmigo, yo le decía lo que tenía que hacer. Y llegó intendente y me alegro que haya llegado intendente. Pero, ¿se puede ser tan hijo de puta de no permitirnos hacer un acto? ¿Se puede ser tan mala persona? Bueno, ella sabrá por qué lo crió. Tampoco le puede reprochar mucho su marido, el expresidente y gobernador Dualde. Porque está como en recorridas internacionales. Ya que cada iniciativa política que tuvo en los últimos años y en los últimos meses le ha salido mal. Y en los... Particularmente en los últimos días, peor. Además, ya no puede ni aparecer por televisión. En consecuencia, la pobre chiche Dualde, candidata a diputada provincial, no tiene quien la defienda. Ya que estamos en materia de videos y videos, digamos, importantes, vamos a otros dos que tienen que ver con la campaña. Y con esta condición de que tratemos de que a las dos partes les demos las mismas posibilidades. En consecuencia, ustedes saben que el candidato Alberto Fernández dijo que, bueno, que había que suspender, que iba a suspender el pago de los intereses de la LELIC, que es un virtual default, pero no importa, y que con eso les iba a pagar a los jubilados. Al margen de las implicancias económicas que podría tener un episodio de estas características brutales, que van a servir nada más que para bajarle el ingreso a los jubilados, y otras derivaciones económicas, quiero que con relación a este tipo de pedidos, de para mejorarle la salud, los beneficios y el ingreso de los jubilados, miren lo que decía Néstor Kirchner sobre el pedido de la mejora salarial para la clase pasiva. ¿A quién no le gustaría decir, tienen ustedes el 82% móvil, cuando sabemos que eso sería nuevamente la quiebra del sistema y la quiebra del país? Algún día se podrá, pero hoy no se puede. Pero es tal la irresponsabilidad que tienen, es tal la irresponsabilidad que tienen que no les importa nada. Si por ganar una elección son capaces de la indignidad, de la mentira y de cualquier circunstancia, que los hagan. Yo creo que el mensaje está bastante claro. La respuesta de Néstor es la respuesta que el gobierno de Macri no le sabe dar a Fernández. Pero tampoco el gobierno, ni Fernández, han tomado este video, que les va a ir a pasar ahora, que es un desprendimiento de una serie de Netflix, que no es una serie de ficción. Es una serie documental sobre el caso de Facebook y las derivaciones de Facebook y las complicaciones que tenía Facebook para saber qué clase de persona votaba, para tener el perfil de cada ciudadano. Y en ese ejercicio, como ustedes saben, hubo juicios, hay juicios, hay represalias, y dicen que en algunos casos se burló la voluntad popular, o se dirigió la voluntad popular, por ejemplo, para que Trump fuera presidente de los Estados Unidos. Pero hay un capítulo que está referido a la Argentina, y está vinculada a toda esta miseria también a la administración Macri. Porque en el testimonio, y acá voy a leer del señor Alexander Nix, ex presidente de la empresa, que es la empresa Cambridge Analytica, que trabajó para Facebook, trabajó justamente por los perfiles y para ver si podían influir y cambiar la opinión pública. Y aparentemente hasta lo hicieron. Vean este testimonio, que es además vergonzoso, por el contenido, por la facilidad y el cinismo de este señor Alexander Nix, para evadir la respuesta. Entonces, ¿cuál dirías que hiciste una campaña anti-Kirchner para alguien que podría estar en el mercado para comprar uno? Bueno, no, eso podría presentar que quizá yo propicé una campaña para una campaña. Sí, una campaña anti-Kirchner. Pero claramente, los meetings eran alrededor de la premise, que era una campaña anti-Kirchner, así que trabajando para una oposición o algún otro que interesaba en influir la política en Argentina no estaba apoyando el gobierno. En fin, una delicia la capacidad de este hábil declarante, presuntamente, pero que la campaña no era anti-Kirchner, él fue anti-Sioli, que está tan abrumado por el descubrimiento de esto que se fue, que se reconcilió con su pareja, se fue de vacaciones a Cerdeña y del cual no habla ni la señora Vidal, que es opositor, ni el señor Kicillof, no habla nadie. En fin, suspendamos aquí porque esta cuestión de las encuestas son bastante importantes. Primero porque las encuestas dicen lo que después los periodistas repetimos y me incluyo en el colectivo, aunque trato de no respetar esa condición, esa obligación que las encuestas hacen sobre la actividad del periodismo, en algunos casos, profundamente interesada. Las encuestas se hacen casi todas por teléfono y con computadora. La gente que tiene teléfono fijo es el 60% de la sociedad. El resto no tiene teléfono fijo. Ahí ya tenemos una diferencia. La otra cuestión, que el otro día leía un artículo de una consultora cenital, decía que las encuestas hoy no cierran en la Argentina, porque los resultados de las encuestas nacionales no se parecen a los resultados de lo que ellos llaman las encuestas subnacionales, esto es, las distritales. Y que si se suman algunas de esas distritales, son infinitamente diferentes a las que habla la encuesta nacional. De esto hay 20.000 cuestiones. 20.000 que han derivado en situaciones hasta enojosas. Todo el mundo sabe que la señora Vidal está ofendidísima con el jefe de gabinete de Macri, con Peña. Siente, con alguna razón, que la entregaron. Y nada peor que eso en estos momentos de violencia de género. ¿Qué otra cuestión más hay? En esta cuestión de las encuestas también han participado y participan los intendentes y los gobernadores. Y como influyen las encuestas, aunque sean falsas, los intendentes toman distancia de lo que podía ser una amistad con el gobierno, por lo menos para el domingo próximo. Y los gobernadores también. No hay ningún gobernador que no sea de la coalición oficialista que lleve a Macri en la boleta, a pesar de que le prometieron a Macri, vía Rogelio Frigerio, hacerlo. Ninguno. Y en algunos casos, en algunos casos hasta manifiestan una oposición que hasta ahora no se imaginaba. Como el caso de la familia Schiaretti, en particular la esposa de Schiaretti en Córdoba, que como ustedes saben, es un distrito, una provincia, vital, vital para Macri. No viene bien Macri en Córdoba a pesar de que gane. Por último, y antes de seguir en todo esto y anunciarle a los amigos que nos van a acompañar esta noche, voy a dar dos o tres datos menores, circunstanciales, sobre este personaje sindicalista que tenía un vivir modesto, en San Lorenzo, creo. Ustedes vieron lo que el periodismo llama la mansión, ustedes vieron los autos de carrera que el periodismo dice que son casi exclusivos, ustedes vieron los fajos de dinero de distinta procedencia y nacionalidad que encontraron en la casa, los depósitos que tienen y el enjambre de empresas que tienen, y un hombre que no ha tenido ningún tipo de complejo en tener negocios y relaciones con el gobierno de Kirchner y con el gobierno de Macri. Y con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con los socialistas. Más, inclusive dicen que es uno de los más generosos aportantes en las campañas actuales. Por ejemplo, hablan del señor Perotti, pero claro, todo esto nadie lo puede probar. Lo que sí les cuento, que este hombre, aparte de la debilidad por el dinero, los autos de carrera, las mansiones, las sociedades secretas y no secretas, y los depósitos, les gustaban los helicópteros. Mucho. Se dedicaba a los helicópteros, recomendaba el uso de los helicópteros. ¿Con quién tenía esa vinculación del tema de los helicópteros? Con alguien que vendía helicópteros en la Argentina, que es un empresario conocido de origen italiano, presidente de FIAT, creo que todavía es presidente de FIAT, Cristiano Ratazzi. Este personaje, vino caliente, hasta algún día aterrizó en el helipuerto de la Casa Rosada, siendo presidente Néstor Kirchner. Con esto se define todo la relación entre esa miseria de la corrupción absoluta, del sindicalismo, y los distintos gobiernos nacionales que afortunadamente tenemos. Por último, les anuncio a quienes vamos a tener acá. Vamos a tener acá a Rosendo Fraga. Vamos a tener acá, luego, a un economista, a Orlando Ferreres. Y por último, a un periodista, a Ignacio Zuleta. Me pierdo de contarles las novedades y contradicciones de la rural, que por un lado lo recibe a Macri y el mayor exportador de soja de la Argentina simultáneamente lo recibe Urquía, lo recibe Alberto Fernández. Y una discusión más divertida y entretenida, ¿qué es esto de que Macri es más roquero que Alberto Fernández o Alberto Fernández más roquero que Macri? Esto no se los puedo contar hoy, en los reservos para otro día. En un minuto empezamos.